Básicamente hay nuevas representantes en Argentina y el encargado en Estados Unidos del caso argentino querían tener una visión sobre la situación desde nuestro punto de vista y después una charla sobre algunas posibles líneas de financiamiento, de inversión que ayudaran a recuperar en algún punto lo antes posible el proceso de crecimiento en Argentina. ¿De dónde pueden venir, por ejemplo, esos financiamientos? ¿Habló, por ejemplo, también de las participaciones públicas privadas? Se habló de eso, Marco Lavaña planteó un poco el tema justamente esa que ustedes saben está hoy prácticamente paralizado. Bueno, se discutieron los pros y los contras, una de las dificultades que hay es que los préstamos obviamente son en dólares, financian inversiones que necesariamente desde nuestro punto de vista tienen que ser en pesos, por ejemplo, la de las rutas para no volver a caer como ocurrió en los años 90 donde las tarifas estaban dolarizadas en un país que gana en pesos. Entonces hicimos una advertencia sobre eso, tener mucho cuidado sobre ese tipo de propuestas que después terminan, en el momento que se hacen, son atractivas y después terminan en una crisis. Gracias. Gracias. Gracias.